La mujer que no gana, manda la bota, yo te lo aseguro que no sirve para nada La mujer que no gana, sigue la quemando, que no importa lo que ella te piensa La mujer que no gana, manda la bota, yo te lo aseguro que no sirve para nada La mujer que no gana, sigue la quemando, que no importa lo que ella te piensa La mujer que no gana, manda la bota, que no sabe cocinar, que no quiere ir a estudiar Manda la bota, manda la bota, manda la bota La mujer que no gana, manda la bota, que no sabe cocinar, que no quiere ir a estudiar Manda la bota, manda la bota, manda la bota Ella no dice donde hay, no dice tu es la que Me levanto en la mañana y no está listo el café No termino nada con Juan y quiera andar con René Manda la boca, manda la boca Ella no dice dónde, yo ni sé cuál hacer Me levanto en la mañana y no está listo el café No termino nada con Juan y quiera andar con René Manda la boca, manda la boca Uh, ya le metí y para Apocalipsis yo más duro volví Si no me tomo un ron a lo mejor me confí La vaina está en expediente, nulo no me fui Y si me preguntan a mí, ¿por qué al equipo ha sido un garnatón? Le metí, tiene la fiscalía, me investigan a mí Le hago una llamada y le digo que fingí La mujer que no da nada, manda la boca Yo te lo aseguro que no sirve para nada La mujer que no da nada, sigue la quemando Que chum, no importa lo que ella te piensa Mujer que no da nada, manda la boca Yo te lo aseguro que no sirve para nada La mujer que no da nada, sigue la quemando Le chum, no importa lo que ella te piensa Mujer que no da nada